Un cordial saludo a toda la Iglesia Adventista en la ciudad de Chillán. El poder de la esperanza está muy próximo a llegar allí y compartir con aquellos amigos, familiares y vecinos que la Iglesia tiene momentos especiales donde la esperanza en Jesucristo será el tema central. Allí en el templo central de nuestra Universidad Adventista del 8 al 16 de junio tendremos un momento especial de música, de camaradería, de estudio de la Palabra de Dios y sobre todo de temas inspiradores que harán impacto en la vida de cada uno de sus amigos, familiares y vecinos. Aquí estoy junto a Angie Rojas, ella es quien me acompañará en los momentos de los llamados, de las invitaciones especiales a través de una música que llegará a tu corazón. Angie, ¿qué nos puedes compartir en aquello que vas a entregar en aquel momento de la campaña, de esas conferencias allí con la Iglesia? Pastor, sin duda alguna la música es el instrumento más poderoso donde la Palabra tal vez no puede llegar y es el momento donde cada uno de ustedes sentirá la inspiración divina a través de mi persona para que todos podamos escuchar realmente la voz del cielo. Es un momento donde podemos alabar todos juntos a nuestro Dios y poder escuchar su Palabra a través de la música también. Amén, qué lindo. Yo quiero compartir un texto que está aquí en la Palabra de Dios en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Y dice, querida Iglesia, ahí en Chillán, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo estoy cierto y he recibido la información por parte de los pastores ahí en Chillán que la Iglesia está trabajando, está buscando interesados, está teniendo estudios bíblicos con estas personas. Aquí el texto es claro, si tú siembras, vas a cosechar. Yo espero acompañarte del 8 al 16 de junio para tener una linda cosecha que glorifique el nombre de nuestro Dios y nos haga felices como Iglesia cumpliendo la misión. El poder de la esperanza está muy próximo a llegar allí a Chillán y esperamos compartir una semana llena de bendiciones. Que Dios te bendiga y juntos trabajemos en el cumplimiento de la misión. Un abrazo para ustedes. Gracias. 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 Gracias.